¿Cuántas necesidades tenemos y abandonar nuestras tierras, cruzar la sombra de la muerte? En fin, un camino muy complicado. Pero existe ángeles, enviado en el cielo, personas de buen corazón que ayuda a nuestra gente centroamericanos que realmente viene con hambre, frío, cansancio, sin dinero, preocupados, triste, pero todo por buscar un sueño, por dar lo mejor a la familia. El camino hacia llegar a los Estados Unidos no es fácil, se sufre, pero si logras, logras lo que has deseado en la vida. Pero lo más triste es perder la vida en ese camino, sin volver a casa, sin decir un adiós a la familia. Mi gente, una vez más, el mero paquipeño 502 les presenta la vida, el camino hacia los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, el mero paquipeño 502, para más videos también. Y si te haya gustado el video, comparte y síguenos para más contenidos. El mero paquipeño 502 en YouTube, el mero paquipeño 502 en Facebook, enlazado con la voz de los inmigrantes en Estados Unidos. Saludos. Y si te haya gustado el video, comparte y síguenos para más contenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.